¡Basim! Sabía que eras tú. No eres el único que tiene ojos para ver lejos. Entonces, David, ¿has llenado las calles de ojos y espías? Así es la vida de un Rafik. Sin mis conocimientos, ¿dónde estaríamos? El conocimiento es un instrumento, un arma. Se puede usar para el bien o para el mal. Y la Orden lo usa para el mal. ¿Qué has averiguado? La Casa de la Sabiduría es pura podredumbre. Quieren usar un libro antiguo para crear un aparato perverso. He oído algún rumor sobre ese artilugio blasfemo. Lo llaman la magna obra. La Orden hace experimentos con la gente y son mortales. Los he detenido por ahora. Pero alguien llamado Al-Rabisu prepara algo en la Casa de la Sabiduría. ¿Tienes idea de quién puede ser ese tal Rabisu? Tengo ciertas sospechas sobre el gran erudito, Fasil Fahim. ¿Ese anciano quebradizo? Las pistas encontradas así lo indican. Podría ser. La Casa de la Sabiduría albergará pronto un gran simposio. Una reunión informal de eruditos. Sesiones, refrigerios, charlas. Vendrá a Arima. Ve a espiar a ese Fasil. Pero con cuidado, no saques la espada en el simposio. No queremos enseñar nuestra mano todavía. Si Fasil es culpable y está solo, lánzate como las víboras. Pero debes estar seguro. Antes de actuar, me aseguraré. No, 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 no. Disculpa, estoy buscando la conferencia del gran erudito. La charla de Fasil Fahim sobre los antecesores antidiluvianos de la humanidad empieza pronto. Entretanto, disfrutad de nuestro delicioso surtido de manjares y refrigerios. Ve, en Kib. ¡Venga la poetisa! ¿Dónde está Arif? Esperaba tener un atisbo de su magnífica aura. Es muy raro verla fuera de la ciudad redonda. Nuestra querida poetisa está en el jardín, ponderando la perfección de la naturaleza. ¡Ah! Quien fuera flor en sus manos preclaras, inspirando versos tan lánguidos. Debe de sentirse aliviada por estar libre un rato de sus ricos mecenas. ¡Ah! Quizá lleve una doble vida secreta y excitante y se escabulla de los palacios para buscar inspiración en la vida vulgar. Lo dudo. ¿Tú? Junai, no tenías que volver tan pronto. Ya lo sé. Estoy nervioso. Pero no aguantaba estar lejos de mis libros. Supongo que es la llamada del deber. Guadán. Ya te dije que nos veríamos. Cierto. ¿Y qué te trae de vuelta? Quiero enseñarte una cosa. Estos osos de la Casa de la Sabiduría coleccionan los cachivaches más curiosos. Ya conozco este sitio, Nihal. Ahí está esa poetisa a la que ama a Tavid y cuya obra aparece siempre en lugares. ¿Sí? Simetría del cielo y el mar. Pero solo en tu mirada los dos planos podré encontrar. Has leído mi obra. ¿Y tú quién eres? Un amante de la poesía, nada más. Y del orden. O debería decir, del caos. Conozco un solo poeta vivo que ame tanto el caos. Ali Ibn Muhammad. ¿Eres aficionado a su obra ramplona? La rivalidad entre vosotros es legendaria. Y mejora el oficio. No puedo elegir. Eres muy diplomático. Pero preferiría buscar inspiración entre estas hermosas flores. Que tengas buen día. Mira, esto lo he visto antes. ¿Es esto lo que querías enseñarme? Sí. Me recordó a aquel objeto que encontramos en el palacio. ¿Qué será? Una ilustración de un viejo libro. Hay algo que no me estás diciendo. No quieras saber lo que ocurre tras las puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Porque tú tampoco lo sabes? Porque, como dice Derbys, a veces es mejor ignorar la verdad que se oculta tras lo que debemos hacer. La verdad, Basim, es que lo tienes todo aquí, delante de ti. Pero te niegas a verlo. Esto tiene que ver contigo. Siempre tuvo que ver contigo desde aquella noche. Hice un juramento, Nihal. El de dejar atrás mi vida y recorrer este sendero de sombras. Y puede que algún día encuentres la luz. Hasta entonces, yo recorreré a tu lado cada paso del camino para ayudarte a no olvidar quién eres. ¿Es una amenaza? No lo sé. ¿Ese astrónomo podría ser uno de ellos? Seyed, es todo un honor conocerte. Me alegra ver más jóvenes disfrutando de la Casa de la Sabiduría. ¿Crees que el gran erudito hará una buena disertación? No pierdas el tiempo escuchando sus sandeces. Yo he escrito libros mucho más edificantes y prácticos. ¿Sobre qué materias? He escrito ampliamente sobre relojes de sol, astrolabios, estrellas y planetas y la circunferencia de la Tierra. Es fascinante, Sayidi. Tendré que leer pronto tu obra. Wadan. Parece que la charla está a punto de empezar. Debería volver con el Kajaraman. Disculpa, ¿va a empezar ya la charla de Fasil Fajim? Ahora mismo. Entra, por favor. Bienvenidos a la Casa de la Sabiduría. Centro del conocimiento en Bagdad y en el mundo entero. Soy Fasil Fajim Al-Khemsah, erudito de la Casa de la Sabiduría, sabio entre los sabios. Hoy os escandalizaré con algo que os sonará a blasfemia indignante. No temáis, buena gente. Aunque soy viejo, mi mente es aguda como una daga. Hoy hablaré de misterios, de seres de la era antediluviana. ¿No nos hablaron los profetas de gigantes anteriores al diluvio que dieron la espalda a Alá y adoraron a ídolos falsos? ¿Y no es posible que esos gigantes construyeran obras de maravilloso poder perdidas hoy? Sara y Hassan están muertos. Los mató el arma de un asesino. ¿Han muerto? Psst. Ocúrtate hasta que pase el peligro. Lo siento. Nuestra charla ha concluido. Por favor, explorar a placer las elegantes cámaras de la Casa de la Sabiduría. Te haces llamar el gran erudito, Fasi. Tú, el que quema libros y confía en que el humo oculte sus crímenes. ¿A cuántos has sacrificado en busca de conocimientos? ¿A cuántos has utilizado, dañado y descartado en nombre del descubrimiento? Ahora te ocultas en la Casa de la Sabiduría, el lugar que habías corrompido. Te encontraré y repartiré justicia por cada alma a la que hayas dado muerte por tu magna obra. Guardián, déjame pasar. Los que vinieron antes son... ¿De qué estás hablando? Los que vinieron antes son... Bien, ahora vuelvo. ¡Ese farsante de Fasi se ha escondido! ¡Qué emocionante! ¿Qué crees que ha asustado al gran erudito? Habrá tenido una visión de uno de sus seres antediluvianos. Ese viejo loco es una vergüenza absoluta. ¿Pero a dónde ha huido? Se rumorea que hay pasadizos ocultos bajo la Casa de la Sabiduría. Puede que se haya escondido ahí. He oído hablar de esos sitios al jardinero de la azotea, sí. ¡Qué detalle tan colorido para añadir a mis versos! Huyó el erudito por túneles furtivos, huyendo de visiones que no lo quería en vivo. Perdona, he oído hablar de un sótano oculto bajo la Casa de la Sabiduría. ¿Un sótano oculto? ¿Será una broma? No, no lo es. Seguro que un edificio tan grande necesita sótanos y bodegas para almacenar libros y tintas. No me consta que exista algo así en este lugar. Tal vez una pequeña muestra de agradecimiento te refresque la memoria. Muy generoso. Asesinatos, caos y hogueras. Llegó mi hora de dejar la Casa de la Sabiduría. Padre tiene una tienda de alfombras en Samarra. Siempre ha querido que yo continúe su tradición. Sabia decisión. ¿Y qué hay de los sótanos ocultos? Ah, sí, claro. Discúlpame. Ya que lo mencionas, sí que hay una trampilla al sótano en el patio del noroeste. Gracias. Esto parece una entrada oculta. ¡Espera! Esto me da muy mala espina. ¡Qué ha sido tan brillante! Ese desdichado ya no lo necesitará. Con esto pasaré desapercibido. Por aquí, idiota. ¡Eres nuevo, ¿verdad? No me suena tu cara. Te prometieron oro si te hacías voluntario. ¿A que sí? No te preocupes. Lo que vas a presenciar va más allá de cualquier riqueza terrenal. No tengas miedo. ¿Tienes miedo? Esta es mi magna obra. La he llamado Arua. Te transportará a otra dimensión. Me pregunto por qué los primeros dejaron atrás un mundo infestado de imbéciles y con tan pocos como yo. Llamamos a esto la casa de la sabiduría, pero sus cimientos son... en tembles. Bajo la casa de la sabiduría yace la mazmorra de la ignorancia. Y con esos secretos oscuros como base, construimos nuestras filosofías. La ciencia es el propósito más noble de todos, y el conocimiento, el mayor poder posible. ¡No! ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Justicia. Puede que este sea el lugar. Puede que aquí esté el conocimiento absoluto. No, no es así como lo recuerdo. Tras las puertas... ...era más... ...brillante. Pero al final... ...sólo hay oscuridad. ¡Gracias! Tengo que salir de aquí y regresar con David. ¿Cómo encontraste este sitio? Fácil. Solo tuve que seguir el rastro de sangre. No deberías estar aquí. ¿Hablas con él? A veces. Sí. Pero él no responde. Yo sí. Nos hemos distanciado desde aquel día. Aún así, lo que vimos en el palacio, esta luz, estos sonidos, no puedes haberte olvidado. Nihal, no soy como tú. Yo dejo atrás el pasado. El pasado es ayer. Y ese genio tuyo, esa sombra repugnante que te oprime el pecho, ¿también ha reptado hacia el pasado? No. Sigue aquí. A veces, siento su respiración. En la nuca, aunque sea de noche. La pesadilla invade el mundo real. O siempre has sido parte de él. Forma parte de tu realidad, Basim. Yo también formo parte de tu realidad. Soy tu pasado. Dime, ¿vas a dejarme allí, en los rincones más oscuros de tu memoria? Por supuesto que no. Si pudieras inventar un mecanismo para limpiar alfombras. Basim. Ya está. ¿Y entonces, cómo ha ido? Me temo que habrá que dejarlo para cuando estemos en una de tus hogueras. Bien hecho, amigo. Será mejor que vuelva al trabajo. Ya sabes que me aburro con facilidad. Gracias por lo que has hecho, Basim. Es la verdad. Lo has hecho muy bien. Una cosa más. Arib estaba involucrada. No que yo sepa. Pero estaré alerta. No, 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 no. Qué tirada. No. Basim, Tamahal No puedo hacerlos esperar ¿Saben tus compañeros que su cazador se convierte en presa cuando duerme? Si fuera solo mientras duermo, podría soportarlo Pero me siguió cuando huí de Ambar Ahora me acecha cuando mato a los que persigo Aquellos del palacio Los de las máscaras Cuatro han muerto por mi mano El último, la cabeza de la serpiente No tardará en unírseles ¿Por qué cortarle el cuello si puede soltarle la lengua? ¿Qué? ¿Por qué iba a...? El genio solo atacaba en sueños Nunca te persiguió durante el día hasta que metiste la mano en ese cofre Los enmascarados deseaban lo que había dentro El objeto que despertaste Tendrán más respuestas vivos que muertos Yo cazo a mis enemigos No comparto mesa con ellos Hice un juramento, Nihal ¿Cómo puedes cazar mientras te dan caza? Si pudieras atravesar las sombras sin pesares, servirías mejor a la luz Yo alejo mi hoja de la carne del inocente No de la orden de los antiguos Si rehúsas preguntar a tus enemigos Al menos pregunta a tus amigos lo que contenía ese cofre Y por qué lo buscaban Mis compañeros me esperan en la guarida de Jarbilla Aclara tu mente, Basim Concéntrate en tu tarea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!